Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es lunes 30 de enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó a Israel como parte de una gira en la región. En Jerusalén se reunió con Benjamín Netanyahu ante quien reafirmó el compromiso de Washington con la seguridad de Israel e instó a frenar las actuales tensiones para no llegar a una escalada mayor de violencia, indicando que Estados Unidos continúa firme en su apoyo a una solución de dos estados y se opone a toda acción que la perjudique. Asimismo, sin hacer una mención explícita del tema, Blinken sugirió que la reforma judicial propuesta por el gobierno de Netanyahu se lleve adelante solo con un amplio consenso entre la población y pareció insinuar la preocupación del gobierno de Joe Biden respecto al futuro de los valores democráticos e institucionales de Israel. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, acusó al líder de la oposición, Jair Lapid, de auxiliar al movimiento internacional del boicot contra Israel por sugerir en un video que los inversores preferirán invertir en otros países si es aprobada la reforma judicial. En respuesta, Lapid aseguró que él ha luchado en contra del movimiento de boicot, incluso cuando Smotrich aún era parte de los llamados Noar Agebahot, como se les conoce a los adolescentes y jóvenes israelíes radicales de extrema derecha en los territorios. El gobierno de Netanyahu estaría formulando una iniciativa de reforma de ley con la que se garantizaría el regreso a la administración de Ari Ederi, el líder del partido Shas, sin que la Corte Suprema de Justicia de Israel, quien ordenó su sustitución hace algunos días, pueda intervenir de nuevo en dicho nombramiento, reportó el Canal 13. Se tiene previsto que Netanyahu viaje el jueves hacia París, donde tendrá un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron. Ambos mandatarios tuvieron una conversación telefónica el domingo, en la que Macron se solidarizó con Jerusalén en su lucha contra el terrorismo e hizo un llamado a frenar las tensiones actuales. Más de 70 académicos de derecho de universidades de Estados Unidos, entre los que se encuentra incluido Alan Dershowitz, publicaron un comunicado en el que se manifestaron en contra de la reforma judicial de Netanyahu, advirtiendo que ésta podría acabar con la independencia del poder judicial y el estado de derecho en Israel, así como generar daños a la economía del país. Un árabe israelí cruzó desde el territorio israelí hacia el territorio de Líbano, donde fue arrestado por fuerzas de seguridad locales. El ejército israelí dijo haber entrado en contacto con los intermediarios internacionales entre los territorios de ambos países para regresar al individuo. El Ministerio de Defensa de Israel entregó tres ambulancias blindadas adicionales a los servicios de emergencia de Ucrania como parte de la ayuda humanitaria de Jerusalén al país europeo invadido por Rusia. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.